Prepararemos sardinas en chile habanero Ingredientes Los ingredientes van a ser sardinas, aceitunas, cebolla morada, sal con especies, limón, cilantro, chile habanero, apio y unas ramas de poca Ingresamos nuestra sardina a nuestro contenedor Ingresamos la cebollita, cebolla morada, chilito habanero Ingresamos el limón Una línea de aceite de oliva Ingresamos nuestro cilantro, nuestro apio, romero Le damos una vueltecita para que se vaya poniendo todo Le ponemos sal con especies Ponemos nuestras aceitunas y así es como quedan nuestras sardinas en chile habanero Gracias por ver el video